La Municipalidad de Chiquimulía, Administración 2016-2020, a la población informa, ante los sucesos suscitados por la escasez del agua potable de nuestra ciudad, esta municipalidad ha accionado para lograr la recuperación del Pozo de Cañales por la vía legal y que los vecinos puedan tener en sus hogares el vital íquid. Que ese pozo es un pozo municipal, de que las administraciones anteriores lo hayan hecho de una forma errónea, discúlpenme, pero este es el momento en el cual yo decidí enfrentar, enfrentar estas personas para que al final el resultado sea positivo para mi pueblo. Ustedes, muchos de ustedes tuvieron confianza en mí, no los voy a defraudar. Lógicamente llevo un proceso y lo estoy trabajando, porque en realidad cuando se hicieron las cosas se hicieron de buena fe. Pero que hoy que esas propiedades hayan caído en manos de gente que no tiene consideración, no es problema ni suyo, ni suyo, ni mío. ¿Verdad? Ahora es el momento en el cual tenemos que aclarar, exigir, yo no digo pelear, luchar porque el beneficio llegue con nosotros. En este caso, ya hemos hecho entrega a los presidentes de COCOE del documento que acredita la propiedad, porque son ellos los que se entienden con sus barrios o con sus sectores. No es quien no le podamos mostrar, pero si usted quiere, vamos a mostrar a las cámaras y a los demás miembros de las personas que se encuentran acá y pobladores. Esta es una escritura pública. Yo le acabo de dar lectura. Consta de tres páginas. Y aquí está, ante las cámaras, aquí está la escritura pública. Este es un documento legal, este no es un documento privado. Aquí se está cometiendo o se está atentando contra la vida, la salud, contra una epidemia aquí a mi pueblo, por venir y por falta tal vez de coordinación, de voluntad, por no cumplir obligaciones y responsabilidades que cada uno tenemos, se apaga una bomba y al final no me perjudica solo a mí. Está atentando contra mi pueblo. Entonces, para eso fue que fuimos invitados hoy. Yo estoy aquí también para poder escuchar. Yo estoy acá para poder demostrarles y darles fe a ustedes de los documentos de todo lo que está pasando, ¿verdad? Por favor, entonces, bienvenidos. Toda la palabra, usted la tiene, mi jefe. Yo estoy para escucharlo. Bueno, en vista que el asunto lo ha tornado de diferente manera, para el conocimiento de todos, efectivamente, el lugar ahí no es de mi propiedad. Ustedes conocen que hubo una persona que fue asesinada, el venado del licenciado Carrillo. Una de sus hijas y mi esposa se hizo, pero nunca fue inscrito. Se le vendió a una persona y esa una persona volvió a vender y volvió a vender y hay varios dueños y nunca se inscribió a ese documento. Puede ser que la intención no se puede negar también que se hizo con recursos de la municipalidad. Pero así como se hizo con recursos de la municipalidad, así se hacen otro tipo de recursos. Empezaron las notificaciones por cobrar el UCI. Yo único, en nombre de mi esposa y de la familia, lo que quiero es que realmente es impuesto que le está cobrando exagerado. Esa valoración exagerada que le dio, si el pozo está dando, si la propiedad está dando algo, por lo menos que le baje a eso. Todos tenemos la obligación de pagar impuestos. Y se le indicó a la persona que viniera a auto-evaluar la propiedad. Aquí no hay nada impositivo. Se le da un plazo legal. Existe la notificación. La persona no comparece, los propietarios no comparecen, porque aquí se cita a propietarios. No comparecen. ¿Qué pasa entonces? El Consejo debe indicar y debe autorizar que se contrate a un valuador ajeno a la municipalidad, autorizado por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes y Muebles del Ministerio de Finanzas, para que él, con el expertise que tiene, vaya a valuar la propiedad. ¿Por qué les estoy explicando esto? ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque viene la persona y dice que porque el alcalde abusivamente le está cobrando impuestos, entonces no dejo ingresar para que la bomba funcione. ¿Qué tiene que ver un impuesto no pagado con un derecho constituido que tiene la municipalidad?